Una nueva víctima mortal cobró el COVID-19 en Nuevo León, sumando 63 defunciones, señaló en rueda de prensa Malia Becerra Aquino, subdirectora del Hospital Metropolitano. El día de hoy tenemos 1,679 casos en total. Aumentamos un 5% más en relación al día previo, con 87 casos más. El grupo de población de 25 a 44 años son quienes mayormente se contagian de coronavirus con 732 y hay 4 defunciones y en el de 60 años y más, 275 casos con 37 defunciones, lo cual deja claro que los jóvenes son quienes están infectando a los padres y abuelos, quienes a pesar de quedarse en casa, están muriendo por ser el sector más vulnerable. Esta defunción se trata de una paciente femenina de 76 años que tiene comorbilidades, tiene hipertensión, diabetes, melitus y obesidad y falleció en un hospital del Seguro Social. El 67% de las muertes en el estado pertenecen al género masculino y el 33% al femenino. En torno a la salud de las personas de la tercera edad que se infectaron en los dos primeros asilos en el municipio de Guadalupe, señaló que algunos continúan internados en hospitales, dijo que se encuentran delicados, pero no han tenido que ser intubados. Del último asilo los pacientes fueron a su domicilio, a seguir aislamiento en domicilio, no hemos detectado nuevos brotes en asilos y en empresas. Con imágenes de Alberto Hidrogo y Roberto Hernández, Maricruz Gutiérrez, Noticias 28.